Yo creo que lo que más daño hace es la prolongación de la incertidumbre, que la gente no sepa qué es lo que va a pasar, que la gente tiene su vida pendiente de un hilo. Llevan mucho tiempo ya en situaciones físicas, en condiciones físicas y psicológicas extremas y esto lógicamente hace que las fuerzas sean cada vez menores y que las acciones que las personas tomen sean cada vez más impulsivas, menos acertadas. Las personas tenemos todas una capacidad de resiliencia, de resistencia increíbles y todavía la gente está aguantando. La gente aguanta hasta límites insospechados, pero claro, en la medida que pasa el tiempo, las probabilidades de que surjan brotes de ataque de pánico, brotes psicóticos, ruptura, con la realidad, van aumentando. Nos encontramos con gente que lleva un proceso migratorio, un proceso de huida durante dos, tres, cuatro años, que llevan cruzando varios países en África. Y una vez que llegan a buen puerto, una vez que llegan y les das las condiciones, es también cuando todo el cansancio, cuando todas las cosas pueden salir a fruto. También estar preparados para ofrecer a la gente las condiciones que cuando encuentren un mínimo de estabilidad, poder apoyarlos, porque es cuando van a salir todas las... Ahora están en modo superviviente. Y cuando lleguen y consigan una mínima estabilidad, probablemente salgan otras enfermedades físicas y mutales. Gracias. 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 Gracias.